Bienvenidos a Economía, soy Belén Palancar, gracias por estar con nosotros. Biden se suma a la Unión Europea e impone sanciones económicas a Moscú. Las medidas incluyen el bloqueo de dos bancos rusos o acciones que afectarán a la deuda soberana rusa. También la Unión Europea ha respondido con medidas para castigar la decisión de Putin de reconocer la independencia de las regiones separatistas. En general, tanto Estados Unidos como los aliados de Ucrania buscan cortar con las vías de financiación rusas y poner el cerco a bancos y empresarios del país. Y para hablar sobre el impacto de estas sanciones económicas que llegan a Rusia, nos vamos hasta Nueva York con Ana Nieto, nuestra analista. Ana, Estados Unidos y la Unión Europea han ordenado ya sanciones económicas a Rusia. ¿Qué impacto tienen para la economía allí en Moscú? Pues el impacto de momento va a ser menor de lo que se esperaba, porque estas medidas se ven algo como de un primer movimiento, unas medidas cuya intensidad van a crecer y se incrementarán así reacciones Rusia en los siguientes pasos. No se cierran los mercados globales como se temía, aunque sí se cierra el acceso a estos mercados globales a dos bancos. Uno de ellos ya sancionado en 2014, por cierto. Las sanciones a figuras relevantes y clave de la sociedad rusa y de la Duma. De lo que se trata con ellas es poner problemas en el papel que juegan dentro del sistema productivo del país. Y en el caso de la deuda soberana, Rusia ha estado preparándose para ello. Rusia ya redujo su deuda en su momento y ha aumentado sus reservas para hacer frente a los pagos. Pero aún así, el corte de financiación para la deuda soberana puede poner a Rusia en una precaria posición a corto y medio plazo. Ana, por otra parte, la volatilidad y el nerviosismo han liderado los parques este martes en Europa. ¿Cómo ha sido la jornada allí en Wall Street? Bueno, la volatilidad está disparada. Los mercados están sufriendo numerosas presiones por muchísimos lados y las bolsas de valores no dejan de ver números rojos continuamente. Los inversores han tenido muy poquito tiempo para digerir las noticias que venían hoy de la Casa Blanca. Pero todos temen algo de lo que Biden sí que ha hablado en su alocución. Y es que va a haber costes también para Estados Unidos por estas medidas que se puedan imponer y que incrementalmente puedan ir subiendo. Básicamente es la inflación, que ya pesa muchísimo en los mercados y en la economía de Estados Unidos. Y una inflación que va a venir por la subida de los precios de la energía. Estas sanciones llegan en un momento muy delicado para la economía internacional, muy delicado y muy de transición para Estados Unidos. Los mercados lo van a notar. Muchas gracias, Ana Nieto, por este análisis. Aparte de estas sanciones, también a primera hora de este martes, el canciller alemán Olaf Scholz anunció otra medida contra Rusia de gran repercusión. El bloqueo hasta nuevo aviso del proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, un sistema previsto para transportar gas de Rusia a Alemania y otros países europeos a través del Báltico. El gran proyecto energético está ya terminado desde noviembre. Solo faltaba su autorización para abrir el grifo. La construcción del gasoducto Nord Stream 2, capaz de llevar combustible desde Rusia hasta la costa báltica de Alemania, ha costado 10.000 millones de euros. El ducto, de 1.230 kilómetros de largo, está listo desde el pasado septiembre, pero no ha llegado a entrar en servicio. Las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania lentificaron su aprobación. El envío de tropas rusas a las regiones de Lugansk y Donetsk ha motivado ahora su suspensión. He pedido al Ministerio Federal de Economía que retire el informe del análisis de seguridad del suministro, pendiente en la Agencia Estatal de Redes. Parece un tecnicismo, pero es un paso necesario conforme al derecho administrativo, sin el cual no hay certificación posible del ducto. Sin esa certificación, el Nord Stream 2 no puede entrar en servicio. La suspensión es un golpe para el gigante energético ruso Gazprom, que ha invertido 5.000 millones de euros en el proyecto. Más grave aún para el consorcio y para las arcas del Estado ruso, es que no podrá vender a Alemania 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, como planeaba. Alemania también pagará un alto precio. El abandono de la energía nuclear y del carbón dificultará en el suministro energético, que el Estado quería compensar con gas ruso. Además, las cinco empresas europeas que financiaron el Nord Stream 2 podrían demandar al Estado alemán. Alemania tendrá que comprar gas licuado más caro que llega por barco. El conflicto también afecta a los consumidores, que verán un aumento en su factura. Para conocer el impacto que tiene el cierre provisional de este gasoducto, conectamos con el ingeniero y abogado vicerector de Universidad Nacional de Colombia, Camilo Jones Velosa, desde allí, desde Bogotá. Gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿por qué Nord Stream 2 es un proyecto energético tan importante para Alemania, para el resto de la Unión Europea, por lo tanto, y también para Rusia? Bueno, muy buenas tardes en Colombia. Es un proyecto muy importante porque por los procesos de descarbonización que ha venido adelantando la Unión Europea, y particularmente Alemania, y en ese sentido la instalación de energías verdes, sumado al desmonte de las centrales nucleares, y esto es muy importante, pues se ha hecho más dependiente cada vez del gas como fuente de recurso energético. Entonces, lo necesita especialmente para todos sus procesos en un país altamente industrializado, que a pesar de la eficiencia energética que ha hecho para reducir el consumo, sigue siendo el 13% del consumo total de la Unión Europea. Y Rusia, por supuesto, es un país que tiene muchos excedentes de gas, es el segundo productor más grande a nivel mundial, y pues por supuesto, en otras condiciones, no las que estamos viviendo hoy, es un buen negocio. Rusia vende, Alemania le compra a un bajo precio, y como ustedes acaban de mencionar, pues tiene un recurso energético mucho más barato que el que podría recibir ahora a través del gas licuado de petróleo, gas natural licuado. Señor Liones, como decíamos antes, el gobierno alemán ha suspendido hasta nuevo aviso la puesta en marcha de este gasoducto. ¿Podría poner en peligro el abastecimiento energético de Alemania y algunas regiones aquí en Europa? Yo pienso que inicialmente no. De hecho, el gasoducto no está en este momento en funcionamiento y no hay desabastecimiento. Sin embargo, sí se van a sentir unos efectos importantes, particularmente en el precio del kilovatio hora, porque mayor precio del energético que van a tener que traer de otros lugares, pues incrementará sin lugar a dudas un ejercicio en los costos finales, particularmente de la electricidad y de los procesos asociados a la calefacción principalmente. Y por último, ¿por qué Estados Unidos se opuso desde un principio a este Nord Stream 2? Indudablemente en estas decisiones de tipo energético juega la geopolítica y Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de gas natural en el mundo, tiene excedentes importantes y necesita venderlos, yo creo que eso hay que decirlo claramente. Y por supuesto, más allá de la situación que se está viviendo en este momento, Estados Unidos no está interesado en que haya un ejercicio de flujo comercial, en este caso de energéticos entre Rusia y Alemania. Esa es una situación que yo creo que no se puede ocultar, es una realidad, y esos excedentes de Estados Unidos también son importantes económicamente para ellos, particularmente en un momento en el que Estados Unidos está viviendo una crisis económica que se siente. Señor Camilo Jones-Velosa, gracias por este análisis tan preciso para DW. Mucho gusto. Y pasamos a otro tema. Australia se ha convertido en el primer lugar del mundo en cultivar girasoles con la ayuda de un dron. El experimento está atrayendo a muchos turistas que no quieren perder la oportunidad de disfrutar del hermoso paisaje, además de echar un vistazo al futuro de la agricultura. Esta plantación podría incidir en el futuro de la agricultura. La siembra con drones ya se emplea para la cebada y el trigo. Pero muchos dudan que este método sea adecuado para los girasoles. Los girasoles requieren condiciones muy específicas para crecer bien y tienen que ser plantados con precisión, por eso es un desafío plantar con drones. Muchos agricultores opinan que esta técnica es menos invasiva que los métodos tradicionales, porque no se interviene tanto en el suelo. Y piensan que cada vez más productores van a sembrar con drones, pero también admiten que hay limitaciones. Lo único que el dron no puede hacer es la cosecha, al menos no por ahora. Los habitantes de la zona y algunos turistas han venido a ver el primer cultivo de girasoles plantados por drones. Un motivo muy atractivo para fotógrafos y para amantes de paisajes futuristas. Y echamos ahora un vistazo de forma resumida a más noticias económicas del día. El consorcio alemán de automóviles Volkswagen avanza en sus planes de sacar a bolsa su filial de coches de lujo Porsche. Las dos empresas han acordado los términos clave para la preparación de una salida a bolsa que podría convertirse en una de las mayores de Alemania en años. El banquio británico HSBC aseguró que sus clientes, el sector del petróleo y el gas, deberán reducir las emisiones en más de un tercio esta década si quieren seguir recibiendo préstamos. HSBC es uno de los principales prestamisas de algunas de las mayores empresas energéticas del mundo. Se espera que su plan marque la pauta para otros bancos, la mayoría de los cuales aún no han publicado sus objetivos de emisiones. En Reino Unido, el número de mujeres en puestos directivos se disparó casi el 40% frente al 12% de hace 10 años, según un estudio del gobierno. El secretario de Estado de Economía británico aseguró que las cifras demuestran que el enfoque del Reino Unido en materia de igualdad está funcionando sin necesidad de establecer un sistema de cuotas obligatorias, como se hace en países como Alemania. Pues hasta aquí este informativo económico, pero ya saben que esperamos todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales como Twitter o Facebook. Ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, así que aquí se lo vamos a contar siempre en última hora. Ahora les invito a seguir, como no, con la programación que tiene DWB, que tiene mucho más para ustedes.